Mi nombre es Ramón García, yo estoy estudiando para técnico en radiografía en la Escuela de Ciencias Paramédicas y pues estoy realizando mis prácticas profesionales en el Hospital CIMA. Por eso es que estamos aquí en acceso a esta conferencia de Medicina Nocturna y pues es una conferencia muy importante para nosotros como estudiantes que vamos pues enfocados en esto. El nivel es un nivel muy bueno, es un nivel ya más médico. Creo que la plástica de hoy va a ser ya más nivel técnico, que es algo que nosotros pues ya estamos enfocándonos. Y pues me ha parecido excelente que vengan personal doctorado del extranjero, pues ya ven que están llegando gente argentina, gente de Europa, de Estados Unidos y pues es importante para nosotros y que ellos también se sientan contentos porque esto se está llevando a cabo de buena manera y está siendo un éxito. ¿Cuál conferencia de ayer te llamó más la atención? La primera plástica, pues eso se ve del doctor Kevayán, de la Argentina, porque están sacando temas muy relacionados con los radioactivos, los que se utilizan en Medicina Nuclear y pues todas las cosas modernas que vienen para el futuro. Y ahorita de las conferencias que va a haber, ¿cuál es la más interesante que te parezca? Sinceramente ahí sí le voy a fallar porque no he mirado bien el rol del día de hoy, de a qué horas van a hacer y qué tipo de plásticas van a hacer, pero pues esperemos que sean importantes al igual que las de ayer. Ok. Gracias.